La boa constrictor es una especie de serpiente no venenosa que pertenece a la familia de las boas, boidae, y es originaria de América Central y del Sur. Es una serpiente grande y robusta que puede alcanzar hasta los 4 metros de longitud y pesar hasta 60 kilogramos en algunos casos. La boa constrictor tiene una cabeza triangular y un cuerpo musculoso, que le permite constricción, su método de caza, en la que se envuelve alrededor de sus presas y las asfixia. Se alimentan principalmente de roedores, aves y otros reptiles, aunque pueden cazar y comer presas más grandes como monos, jabalíes y venados. Son animales de hábitos nocturnos y suelen ser solitarios, aunque se han visto grupos de boas juntas. También son excelentes nadadores y trepadoras de árboles. Las boas constrictoras son populares como mascotas debido a su tamaño y apariencia atractiva, pero necesitan cuidados específicos y no son adecuadas para todos los dueños de mascotas. Se recomienda que los propietarios potenciales obtengan información adecuada sobre su cuidado antes de adquirirlas.